Música Tenemos en este edificio universitario y en la librería Carlos Fuentes no sé si todos tuvieron la oportunidad de acudir la semana pasada a la inauguración Bueno, aquí en el Centro Universitario de Los Lagos estamos muy contentos de tener ya este espacio disponible para toda la comunidad de Lagos de Moreno y bueno, pues el día de hoy la presentación, la primera presentación del libro que tendremos es la del doctor Álvaro Hernández quien nos presenta o que nos trae a conocer la tercera edición ya del libro Santo del Enmascarado de Plata Mito y realidad de un héroe mexicano moderno Pues antes de pasar a presentar el libro, pues hay que presentar a su autor El doctor Álvaro, nerviosamente, viene el día de hoy de Guadalajara y nos va a presentar su libro Miren, Álvaro Fernández pasó buena parte de su infancia disfrutando de los llamados churros Esas películas de bajo presupuesto que circulaban en videocasset y pasaban en televisión por cable Bueno, yo la veía en televisión abierta, no tenía cable Cuando el futuro lo alcanzó, sin despojarse del espíritu de fan se dedicó a la investigación de cine y de la cultura visual Por ello se doctoró en el Colegio de Michoacán con una tesis publicada con el título de Crimen y suspenso en el cine mexicano 1946-1955 Y escribe tanto artículos como capítulos del libro sobre el mundo de las imágenes Con los intereses puestos en estos campos, laboran en el Departamento de Historia de nuestra propia Universidad de Guadalajara como profesor investigador y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Es coordinador de la red, es coordinador general de la red de investigadores de cine de Madrid ¿Han entendido? Fundaste Es coordinador fundador de esta red de investigadores de cine Imparte cursos de cine en la licenciatura en Historia, en la ministra en Historia y en el doctorado en Historia Forma parte del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Lo va a hacer ahora en marzo, ¿no? ¿Han entendido? Y ha escrito varios artículos relacionados con la cinematografía El libro que estamos a punto de conocer Con los debidos cambios para su publicación Ya va en su tercera edición Fungió originalmente como trabajo de grado durante su etapa de maestría en el Colegio de Michoacán Bajo la dirección del doctor Miguel Hernández Además, algo importante también Para ser más interesante invitarnos a leer este libro Resultó premiado en la CAMIEN, la Cámara Nacional de la Industria Literal Mexicana Resultó premiado en la categoría de ensayo En esta CAMIEN, la Cámara Nacional de la Industria Entonces, ya va a pintar lo interesante, ¿no? La ocupación a la luz Pues también me tocó a mí tener el honor De hacer algunos comentarios o presentar el libro Y bueno, quisiera comenzar con una cita Que quizás algunos la conocen Los más jóvenes no lo sé Vamos a ver Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay hombres que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años Y son muy buenos La botellita de Jerez Que fue Que salió a la venta en 1999 Pues muestra claramente como el fenómeno del santo Que surge en los 40, 50, pues sigue formando parte de la cultura mexicana El culto al héroe en el ideario colectivo Con una amplia diversidad de atributos y funciones Los chidos de la lucha libre Naturalizan esta actividad cultural Resultando en un fenómeno social Que podría servir para la contención de la violencia Como Norbert Elías sostiene respecto de algunos deportes En la comunidad laguense La lucha libre tiene un espacio significativo Ya que cuentan con varios exponentes de fama nacional Entre los que encontramos a los hermanos Dinamita Carmelo Reyes Alias Ciencaras Que debutó en 1974 Jesús Reyes Alias Máscaraño 2000 Que debutó en el 77 Andrés Reyes Universo 2000 Quien debutó en 1985 Y lamentablemente falleció en 2017 A los 55 años de edad Pero no todo fue gloria para todos los hermanos Reyes Por desgracia Rodolfo Reyes quedó afectado de sus facultades mentales Tras una lesión al comienzo de su carrera El autor de Sato El enmascarado de plata Mito y realidad de un héroe mexicano moderno Realiza una cronología y análisis Del surgimiento del héroe mítico enmascarado Desde la construcción del personaje En el contexto de una ciudad de México En etapa de expansión y modernización Así como el paso a la realidad En las arenas de la realidad En las arenas de lucha libre A la ficción en el cine y las tiras cómicas De un héroe nacional contemporáneo La figura del héroe en todo momento Se adapta a las necesidades y cambios de cada época Se va incorporando sin ninguna dificultad A las exigencias para mantener vigencia Como parte fundamental de los ritos y mitos de la modernidad Es así como la figura del santo Se incorpora al abanico de las prácticas Y producciones culturales del país Generando con esto La recuperación de viejas tradiciones Y la creación de nuevas Que representan para el personaje La plataforma perfecta Para la realización de su carrera profesional Además de formar parte del imaginario De formar parte del imaginario colectivo De una sociedad mexicana En vías de modernización En diversos aspectos como ya mencioné Una de las características Y quizás una de las más significativas Del enmascarado de plata Es la ruptura de la línea Entre la fantasía y la realidad Se crea un ambiente En el que la cultura le permite Tomar forma en la memoria colectiva Con una construcción A través de la narrativa De los medios de comunicación visuales O escritos Y de los propios consumidores Su construcción proviene de películas Carteles, novelas, historietas, etc. O diferentes plataformas Al igual que el mito y héroe Se van ajustando al momento histórico El santo A diferencia de Superman Batman O Spiderman Si es de carne y hueso Y por más de 40 años Fue visto batirse en duelo Por la población mexicana Álvaro Fernández Realiza una muy amplia investigación A través de diversas fuentes documentales Repasó el contexto histórico De transformación sociopolítica de México La construcción transmedia Del héroe enmascarado La fase de plata Del cine mexicano Y la mitopoyesis fílmica Del santo Para la investigación Realizó una consulta exhaustiva Que comprende Poco más de 100 números De las historietas del santo 48 de las 52 películas Bueno, 53 Si contamos La película enlatada El vampiro y el sexo Que descubriste Después de la primera edición En la segunda No sé si sabían Que había una película Del santo Con esta temática Documentales Revisó documentales Sobre cine Historieta Y mucha libre Programas de televisión Cortometrajes Y largometrajes Que utilizan su imagen Como protagonista O como elemento circunstancial Asimismo Recabó material escrito De periódicos Revistas Y novelas Que contienen Reseñas Entrevistas Críticas Datos biográficos Material visual Etcétera No solo se limitó A la búsqueda En bibliotecas Archivos históricos Su hemeroteca Sino que también Hizo búsquedas En espacios No muy convencionales Como tianguis Librerías De segunda Tiraderos Y bazares Y coleccionistas privados Pero que Todo esto Le sirvió Para adquirir Una dimensión Más amplia De las formas De consumo De los espectadores Y consumidores Del santo Y ahora Que tantos estudios Con este rigor Hay Pues bueno Justamente el autor Justifica el haber Emprendido este estudio Por la escasez De este tipo De investigaciones Sin embargo Él señala Que ya ha habido Gradualmente Un mayor interés Y un engrosamiento Del conjunto De investigaciones A partir de tesis De grado y posgrado Aquí yo les comentaría Que me encontré Pues para La revisión Del texto Investigándole Que existe Un grupo de trabajo Integrado En una Dirigido Por el doctor José Ángel Garfias La Finisterra Que tiene Un proyecto De investigación En el estudio De videojuegos Y las industrias Creativas Incluyen La lucha libre Entre ellos Desde un enfoque Multidisciplinario Tienen Un coloquio Creo que ya va En su cuarta edición Sobre lucha libre Precisamente Y bueno Pues en ese sentido Los trabajos Efectivamente De investigación Sobre el tema Pues van creciendo El autor Estructura el libro En cuatro capítulos Y la verdad es que Su introducción Hace una Excelente Resumen O reseña De los mismos Que pues No me queda más Que retomar Y comentar Un poco Cada uno de ellos En el primer capítulo Aborda el tema Del sincretismo Cultural La confrontación Entre la modernidad De la Ciudad de México Y los sectores sociales Que la alimentan Con costumbres Y tradiciones Manifestadas En la vecindad Del barrio Los cines Y la arena De lucha libre Esta tensión Entre la tradición Y la modernidad Será la mediadora En la construcción Del mito Del héroe enmascarado Asimismo Se retoman Los crecientes Medios de comunicación Formadores De las entrañas De la época Y de nuevas mentalidades Se atiende Al Star System Las estrellas Y los mitos De la industria cinematográfica De la primera mitad Del siglo XX Sus desplazamientos A nuevos géneros Acorde a las necesidades Del momento histórico Es muy rico Este primer capítulo Y Desde este primer capítulo El lector Puede darse Una idea Respecto De lo que sucedía En el país Recordando Que de 1930 A 1950 Suceden Dos procesos Importantes La construcción De un discurso Nacionalista Revolucionario Y un proceso De migración Del campo Hacia las ciudades Particularmente A la ciudad De México Con todo lo que Ellos implicó Para los mexicanos Migrantes Traten de imaginarlo Ellos Van de sus lugares De origen Y se encuentran Con patrones Culturales Diversos Provenientes Provenientes De otros Lugares Rurales Y De diversas regiones Del país Y entonces Viene también Para ellos La adopción De nuevos patrones Culturales O la fusión De los propios Con otros La búsqueda De conservar Sus tradiciones De origen La confusión De valores Y la difuminación De sus referentes Morales Esto es Respecto De qué es bueno Y qué es malo Para ellos Este aumento En la población De la capital Del país Se presenta Como un reto Y una oportunidad También Para los creadores De cine Y empresarios Del entretenimiento Y de los medios Masivos ¿Cómo van a llegar A los nuevos Y crecientes Grupos poblacionales? ¿Qué les atraerá? La respuesta Que dieron En aquel entonces Fue el desarrollo De dos íconos Cinematográficos Y que son Más o menos Bien conocidos Por todos El charro mexicano Y el indio campesino En los que se sustentó Toda la época De oro Del cine mexicano Muy marcada Por Pedro Infante Y todas las películas De los charros El indio Fernández En fin El segundo capítulo Trata sobre El desplazamiento Del héroe Que circula Entre la realidad Y la ficción De la lucha libre Y la historieta Se ofrece un panorama Sobre la creación De personajes De la lucha libre En nuestro país Un nuevo espacio Propicio Para la producción De mitologías Brevemente Se exponen datos Biográficos Del propio santo De Rodolfo Guzmán Huerta Y del personaje Concebido en las arenas En este capítulo Me sorprende El reporte Que hace Por ejemplo De la creatividad Y la curiosidad De creadores De historietas Que llegaron Incluso a producir 1.5 millones De historietas A la semana Del santo Imagínense Lo que es producir Todo eso En el tercer capítulo Se expone La importancia Del enmascarado De plata Para la industria Cinematográfica Se rastrea El surgimiento Del cine De luchadores Su contemporánea Ola de cine Fantástico En todo caso Lo que llamamos La época De plata De la cinematografía Mexicana Momento en que La caída De la época De oro Encontró Un respiro Con la producción De obras De escasa inversión Y rápida Recuperación Económica Si bien Si bien Eran películas Carentes De altos valores Estéticos Fueron Sumamente Significativas Para el espectador Popular Honestamente Yo no sabía Que en México Habíamos vivido Además de una época De oro Una época De plata Del cine Y menos aún De la importancia Que tuvo El surgimiento De un género Cinematográfico Exclusivo De nuestro país Que traspasó Fronteras Y nos mantuvo Como referente Por varias décadas En la industria Del cine Esto es El cine De luchadores O sea Antes que Hollywood Y todo México Era una meca Del cine Y eso duró Varias décadas Finalmente En el capítulo 4 Se atiende La construcción De la figura Heroica Al interior Del filme De las películas Del santo Al que se llega Principalmente Por la vía Marcada Por los directores Que más indagaron Y alimentaron La figura heroica Cineastas Que de alguna manera Fueron clave Para la construcción Y transformación Del mito Que iba del clásico Blanco y negro Y traje De luchador Al héroe De tecnicolor De traje sastre A la moda De la representación De un rígido Pasaron de la representación De un rígido Código moral A la mirudad moral Más relajada Que enganchaba Con los nuevos gustos Del público Esto es El santo Típico luchador Al santo Estilo James Bond Aunque yo no soy Especialista En estudios de cine Ni tampoco Fan del santo Este capítulo Me hizo recordar Películas Que por supuesto Esto si vi en mi niñez Los pasajes cargados De simbolismo De la transmisión De la responsabilidad Y los poderes De la máscara Plateada Las imágenes del santo En su coche convertible Que me encantaban Las ideas De lo que es correcto O incorrecto Que me transmitía Esas actitudes Y comportamientos Del propio santo Fue interesante Recordarlo de este modo Leyendo este libro Me dieron ganas De volver a ver Las películas La verdad El santo evolucionó Con México Comenzó siendo Un paladín del bien Que lucha contra el mal Manifestado en monstruos clásicos Monstruos que quizás Los primeros migrantes Del campo A la ciudad Veían como un reflejo De los monstruos Que se desarrollaron En su interior Con motivo del choque Y del sincretismo cultural Con la modernidad Esto es Con la tensión Entre el pensamiento mágico Y el pensamiento racional Más tarde Una vez que pasaron Un par de generaciones Las primeras generaciones De los migrados A las ciudades En particular A la ciudad de México Y pues el santo Debía ser un referente Para citadinos Más sofisticados En donde la lucha Ya no es contra el mal Materializado En monstruos fantasiosos Sino que ahora Lucha contra el mal En formas concretas Más racionales Expresado en personajes Humanos A partir de sus vicios Ambiciones Y actitudes Por lo que ahora Combate a criminales Y científicos desbordados No a hombres lobo Y a mujeres vampiro El enmascarado de plata Es un caso Pero como concluye El mismo Álvaro Debemos estudiar A muchos héroes mexicanos Y cito Extendiendo el campo De estudio A otros objetos Tanto de historieta Como de cine Para lograr mayor Acercamiento al fenómeno Para conocer mejor Lo que imaginamos Lo que somos Y lo que queremos ser Partiendo de la singularidad De nuestra mitología Habrá que preguntarse Con casos particulares Sobre las características Reales que fungen Como caldo de cultivo Para la mitificación De personajes O de hombres Personaje No creo haber podido Transmitir la riqueza De la lectura De este libro Pero si espero Haber podido Persuadirlos De leerlo Vale la pena Para entendernos Un poco más Como sociedad Y más ahora Que parece Que se nos están Extraviando Las brújulas morales Que nos está Que nos está Llevando esto A no valorar La vida propia Y la de otros Por lo que se pierde El sentido de empatía Y reconocimiento De uno mismo En los demás Conduciéndonos Por una espiral De violencia Muy angustiosa Y cierro Con una cita textual De las conclusiones Del propio autor Definitivamente Las circunstancias Cambian Con el momento histórico Y con las necesidades Psicosociales De cada país Indiscutiblemente Los fundamentos Generadores de mito Son muchos más Complejos Que una extensa Explicación Quizás los mitos No pueden Comprenderse Plenamente Cuando se intenta Racionalizar Lo irracional El mito Desaparece La frustración Por el vacío Moverá Nuestro pensamiento Mágico A trazar Otras vías A crear otro mito Y así llegar A donde la razón No alcance Muchas gracias Alvaro Perdón Antes de pasar La palabra Obviamente Al doctor Álvaro Y que nos pueda Él Él va a ser Más Más Entretieno Todavía que yo Porque evidentemente Es el autor Del libro Pero además Nos trae preparadas Algunas imágenes Porque algo Currículo del libro Es que viene Ilustrado Con imágenes De la época Pero también Es importante Extenderles El agradecimiento Por su asistencia Y un saludo De nuestro rector De centro universitario Quien personalmente Me encargó El poder Invitar al doctor Álvaro Y Pues Extenderles El saludo A todos los Aquí presentes Que por cierto Que hay espacio Para que no estén Comparados Por favor Pasen Para compartir Ahora La exposición Del doctor Álvaro Entonces Álvaro Te escuchamos Con mucha atención Muchísimas gracias Francisco ¿Suena? ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Aristarco Muchísimas gracias A ti Por la gestión Y por La invitación Muchísimas gracias A ustedes Por venir Y por Para mí es un honor Estar aquí Sabiendo Que es la primera Presentación Que se hace En esta librería Que se ha inaugurado Hace poco tiempo Por lo que Bueno Ya le damos Un plus A la A la A la traída De este libro Y a mi visita Pero agradezco Muchísimo Que estén Aquí Compartiendo Esta presentación Creo que Voy a A partir de una anécdota En realidad Traigo unas imágenes Porque Una colega Y yo Decíamos Las presentaciones Del libro De libros Sobre cine Que no traen imágenes O que no hay una imagen De fondo O clips O lo que sea Son espantosas Yo bueno Ok Me capté el mensaje Entonces traigo Algunas imágenes Pero más o menos Unas imágenes Que tienen un orden Y voy a partir Del origen De este libro También ligando A la manera Que inició Francisco Esta excelente lectura Que si no No sabría Que decir Si no traigo Estas imágenes Fue tan buena Que no O sea Les atraemos Muchas cosas En el diálogo Que tengamos Al final Que es muy importante Pero por si solas Repetiría mucho En fin Voy a partir De esta anécdota De cuando yo Quise entrar A una maestría En el colegio De Michoacán Que era sobre Estudios de las tradiciones Una de las líneas Principales Que vi Por eso me animé A ir Era la mitología Pero Yo no tenía muy claro Que estaba Que quería hacer Yo trabajaba un poco En publicidad Por ahí Llegué a publicar Algunas cosas Pero no tenía muy claro Ni siquiera Que era la investigación Académica Obviamente Durante la licenciatura Me acerqué A muchas lecturas Y todo Pero Era algo Que no estaba En mi episteme Laboral Resultó Que de pronto Quise como Suplir esa carencia En mi formación Que yo sentía Que tenía en la licenciatura Y que hice una maestría Pero cuando llegué Al colegio de Michoacán Con algunos otros temas Resultó que Me dijeron No, no, no Regrésate Yo estaba viviendo En la Ciudad de México En ese momento Regrésate Y vuelve Con una mejor propuesta Para ver Entonces Me fui a Pacaida Y En esa búsqueda De cuál es Mi tema de investigación Mi objeto de estudio Fui a un salón Que se llamaba El Salón California No sé si todavía existe Salón de baile Creo que todavía existe Son de esos salones Donde van sonoras Y en la Ciudad de México ¿Sí existe? Sí Ah, bien Era una fiesta Que se hacía Rememorando Toda esta época De los años De la época de oro Y de los años 60 No necesariamente De la época de oro Un poquito después Y resultó que En el frente Estaba tocando Potellita de Jerez Justamente El Guacarrol del Santo Después En segundo plano Estaba Había gente Del público Y una mesa Donde estaban Los luchadores Enmascarados Ahí esos Gran semidioses De carne y hueso Como los llamaba Una antropóloga Alemana Yalina Mobius Y después Nosotros Todos los demás Y todos Convivíamos Como si no pasara nada De la manera más Más normal posible Con unos enmascarados Donde se rompía Justamente esa Línea entre la fantasía Y la realidad Y tenía Posibilidad De vivir En un solo Momento Y en un solo espacio Eso me llamó Mucha la atención Y dije Bueno Este va a ser mi tema Voy a trabajar Como a mí me gusta el cine Voy a trabajar El cine Y voy a trabajar Con el santo Entonces me di a la tarea De buscar Todo lo relacionado Con el enmascarado Fue casi una obsesión Y me dediqué A entrevistar gente Entre ellos Bueno Este sujeto Que está ahí Que estaba en la lagunilla Que decía Tenía un letrero En un puesto Que decía Compro todo lo del santo Lo compraba muy barato Y lo vendía carísimo Era muy buen comerciante Entrevisté a Luis Heimscher El autor de esa De esa Pintura Que había sido Estaba siendo becado Por el Fonca Para pintar solamente santos Pero con él Coincidí mucho en ideas Y me despertó Esta pasión lúdica Por el objeto de estudio Porque en esta película En esta pintura Como pueden ver Está Godard Dirigiendo al santo Y Godard Como bien sabemos Es el patrono De la Nouvelle Valle Francesa Movimiento cinematográfico De los 60 Donde rompían La gramática cinematográfica Con una teoría de fondo Muy intelectual Y todo Y Luis Heimscher Decía Es que esto ocurre Con el cine de luchadores Ropen toda la gramática Cinematográfica Pero por accidente Y me gusta mucho Esta representación Porque parece que Godard Está dirigiendo al santo Entonces Este tipo De experiencias Que me estaban compartiendo Otros productores Culturales Que se relacionaban Con la imagen del santo Me parecía fascinante Entre ellas Pues está ahí El legendario El nuevo legendario Que era Mucho tiempo Fue publicidad Para Bachoco Estaban por supuesto Juguetes Por supuesto Platos Como este Que está aquí También que era Un plato De pozole Y se iba bajando El pozole Iban apareciendo Mascaritas En ese momento También había espectaculares En la ciudad de México En la contienda Electoral De La Bastida Y Fox Mientras La Bastida Tomó a Calimán No, perdón Fox tomó a Calimán La Bastida Tomó a Santo Y había Espectaculares En la ciudad de México En la avenida Revolución Tengo una foto De alguno Donde Aparecía el hijo del santo Y decía Yo apoyo a La Bastida Entonces Aquí estábamos hablando De un objeto De consumo Y producción cultural Pero también política También sujeto A ciertas dinámicas De la política Bueno En esta exploración Llegué a Tulancingo Hidalgo Donde nació Rodolfo Guzmán Huerta El enmascarado de plata Que después sería El enmascarado de plata Y hay una calle Incluso Con su nombre Había una estatua Que después la quitaron Y pusieron una de bronce Más realista Porque la gente Se molestó Decían que parecía Más mascarita sagrada Que el santo Y que se iba a caer En las primeras lluvias Y no sé qué Entonces la quitaron Y pusieron otra Ya con muy buena factura Entonces regresé Al Colegio de Michoacán Con toda esta idea De trabajar Una línea De investigación Que se proponía El Centro de Estudios De las Tradiciones Que tenía Pues obviamente Las tradiciones Estaban enfocadas Mucho a las tradiciones Profundas Del México Del México indígena Del México religioso Entonces bueno Mis compañeros Presentaron lo suyo Yo presenté lo mío Y había sido aceptado No sé por qué Porque todavía No tenía bien Mi proyecto De investigación Pero resultó Que cuando Me preguntaron Cuál era mi proyecto Expuse Lo que había encontrado Cuál era mi proyecto Y como tenía Muchos profesores Que venían De profesar misa Incluso Eran muchos Venían del seminario Algunos renegados Otros todavía Como decía Propezaban misa Dos de ellos Entonces yo llegué Con el santo Voy a hacer una tesis Sobre el santo Un ensayo Sobre el santo Y decían ¿Cuál santo? O se volteaban A ver El santo Niño de Atocha O estos dos Se mencionaron un poco Porque iba a trabajar Un santo Y yo salí Con mi santo El enmascarado De plata Pues ahí Se voltearon a ver No sé Ahora No era el momento De los memes Pero hubiera hecho Una foto Y podían haberse Convertido en memes Perfectamente Y fue muy interesante Porque Muy interesante Y muy desgastante Porque Pues a ellos Les pareció Un objeto no digno De investigación En un centro De altos estudios Como el Colegio De Michoacán Pero bueno Mi reto Fue darle rigor Académico A una especie De objeto De estudio No digno Para las ciencias Sociales Y las ciencias Humanas Entonces Bueno Me dediqué A diseñar Un problema Y a plantear Ciertas líneas Que iba a seguir Que no es muy complicado El problema De investigación Que era una pregunta Realmente abstracta ¿Cómo se construye Un mito moderno? De eso partí Bueno Y era una pregunta Verdaderamente Interesante Y difícil De responder Para ello Me dediqué Bueno Lo aterricé En el caso De Santo El Esmascarado De Plata De cómo se construye Como objeto mítico Entonces A partir de eso Fue muy difícil Como encontrar Investigaciones serias Como bien lo mencionaba Francisco Había algunos estudios Y todo Pero eran más bien Como periodísticos Biográficos Y no había Investigaciones con rigor Sobre Santo El Esmascarado De Plata O sobre luchadores Más allá de algunas Astrodurias Están haciendo Sobre lucha libre Pero bueno Me encontré Con un Un guía Que se llama Humberto Eco Y que me ayudó mucho Cuando leí Un libro de él Que se llama Apocalípticos e integrados De hecho yo digo así Él se burla un poco De la escuela De Frankfurt Donde decía Que había apocalípticos E integrados Los apocalípticos Era como adorno Todos estos Que veían en los medios Masivos de comunicación La catástrofe cultural Y los integrados Era gente como Walter Benjamin Donde veía Como una Revolución cultural Algo netamente negativo Sino algo positivo Y bueno Así yo veía A mis profesores Los apocalípticos Y los integrados Y me mandaron Por ahí con un director Que tenía Que era sociólogo Bueno sociólogo Tenía el cine club Desde hace muchos años Entonces me dijeron Ah mira Vete allá A otro centro A ver si él te quiere dirigir Porque ninguno de ellos Me quiere dirigir Entonces afortunadamente Él fue uno de los integrados Y tenía mucho peso moral Y me ayudó mucho A hacer frente Pues a este recelo Que se tenía por el tema Y bueno Me encontré Gente que había Trabajado con rigor Con Humberto Eco En este tema Con el mito de Superman Entonces bueno Entre las características Particulares del mito de Superman Que tiene la misma estructura mítica Por ejemplo Que el mito de Jesucristo Es alguien que viene de otro lugar A salvar a los humanos Bueno No me voy a meter En esas particularidades Pero rescate algo muy interesante Que él decía Una hipótesis Que es una hipótesis De trabajo para él Que decía Bueno Primero tenemos que entender Qué es mitificación Y a partir de la mitificación Podemos empezar a abordar Este tipo de mitologías Que después Buscando otra teoría Encontré también Que hablaban de mitologías Auténticas Y mitologías aparentes Las auténticas Eran pues Los mitos de origen Los mitos religiosos El más allá De dónde viene El hombre Mitos donde se fundó Una nación Tenochtitlan Etcétera Etcétera Y los aparentes Son los mitos Que están desacralizados Es decir Que han sido desmitificados Durante la modernidad Sobre todo Y que se le ha descargado Justamente Esa carga mítica Esa carga simbólica Perdón Que tenían Como objetos sagrados Entonces Lo interesante De estas nuevas mitificaciones O estos mitos aparentes O lo que yo llamo Mitos modernos Era que Surgían de las entrellas De los medios masivos De comunicación Y tenían Una Estaban Obviamente En una sociedad En un proceso De secularización Muy importante Pero tenían Una carga De distintos De distintas raíces Que no eran propiamente Religiosas Vamos a ver Que santo Si tiene Ese anclaje A la religión En un país Mayoritariamente Católico Con una cultura Muy fuerte Del cristianismo Y santo Por algo es santo Y por algo es plateado Y por algo es bueno Y por algo fue técnico En fin Bueno Lo que iba es que El proceso de mitificación No significa otra cosa Más que Cómo se le va dando Carga simbólica A un personaje A un objeto En un contexto social En un momento determinado Eso es todo O sea Es un poco Retórico Bueno no retórico Es un poco Complejo Pero a grandes rasgos Es eso Me funcionó mucho Para seguir La investigación Y plantear estas líneas La historieta La lucha libre Y el cine Obviamente Ahí se daba El proceso de simbolización Pero no sería Nada esto Sin un contexto De modernización Y modernidad mexicana Que se estaba viviendo Desde muchos aspectos Ya se mencionó aquí La migración Que fue elemental Para entender este mito Creo que es una de las Claves interpretativas Ese choque Entre la tradición Y lo moderno No solamente lo rural Y lo urbano Sino la tradición en general Y las tradiciones Que estaban gestando Modernas Y que el santo De alguna manera Unificaría Con su imagen simbólica Ese choque Entre un pueblo Que estaba Apegado a sus costumbres Y tradiciones Y esa idea De modernidad A la que se quería Describir Entonces En este contexto En estas tensiones Que se daban En estas líneas Que seguían Pues fue Como fui construyendo Las pistas Para entender este O claves Para entender O interpretar Este mito Y reconstruirlo Pues bueno En el contexto Que estamos hablando Ya Mencionó muy bien Francisco Esta Preponderancia Por el nacionalismo Cultural Y tener como íconos Incluso discursos políticos Se va a tomar Al charro Como ícono Mexicano O discursos Culturales Pictóricos Artísticos Como el indio Hablemos de todo El moralismo Y muchas otras cosas El cine No se diga Aquí está Allá en el rancho grande Donde se Coinciden las Clases sociales Donde México Se proyecta Como industria Una potencia Industrial Cinematográfica Y como Un imaginario Que va a tener Como cierta penetración En Sudamérica Y en España Y en otros lugares Por supuesto Bueno En esta ola migratoria Es muy importante Porque esta flechita Donde está Ese niño Señalado Es justamente Santo Cuando llega A la ciudad de México Donde entrena Lucha libre Donde Bueno En ese momento Estaba en secundaria Algo así Se van justamente Por los bienes Y servicios Que ofrece Una ciudad Y que no Existían en su natal Tulancingo Hidalgo Entonces Por problemas De salud de su madre Se tienen todos Que emigrar Todos los hijos A la ciudad de México Y pues Él anda de aquí Para allá Estudiando Después en la adolescencia O un poquito más grande Estudió en la academia De San Carlos Pintura Trabajaba en Una fábrica de medias Pero Siempre estuvo Dedicándose al deporte Este Su madre le puso Dice que le puso Un ultimátum Y le dijo Si no haces algo De tu vida Ya te vas de la casa Entonces Se dedicó Realmente a estudiar Lucha libre Intercolegial Bueno Ya todas Las técnicas Y se subió Al ring A finales De los años 30 Con varios nombres Hasta que Sube Bueno Quiero hablar Del contexto De la lucha libre Que tiene su época De oro O su época industrial Mejor dicho Durante los años 30 Cuando Después De que Había un combate A ras de piso Con atletas Que nada más eran atletas Y no tenían Una máscara O un atuendo Sino simplemente Un traje deportista Se enfrentaban Hubo una Unta transformación A introducirle A la lucha libre El elemento Dramático Y el elemento Espectacular Que fue La lucha Del elemento Dramático En este momento Ya se empiezan A llamar espantos Ya se empiezan A dejar diablos Ángel Etcétera Etcétera Y empiezan A dar una carga moral A los personajes Y al enfrentamiento En el pancrasio A la par La lucha libre En la familia En el 1633 Con un empresario Un divisionario Empieza a cultivar Mucho La lucha libre Aérea Que ya Porque la de a ras de piso Que era más para conocedores Según esto Ya ahorría A las nuevas generaciones Y a la gente Que estaba inserta En un dinamismo Que nunca había tenido Tanto en sus lugares De orígenes Como pueblos O ciudades muy pequeñas Entonces llegan A la ciudad de México Con esta efervescencia Y pues obviamente Los espectáculos Los productos culturales Y de consumo Se van adecuando A las transformaciones Sociales y culturales En este contexto Santos Después de pelear Sin máscara Ven en él Un buen luchador Su promotor Lo subió al ring Tiene una mala racha Cuando se lanza Como el murciélago segundo Porque el murciélago primero Que es uno de los que vemos aquí Era un Le llamaban El amo del suspenso Porque era un luchador Un gran luchador Un filósofo Trabajó después en cine Haciendo guiones Y todo Pero decía que Era espectacular Su aparición Llegaba Cuentan que alguna ocasión Llegó con su capa cerrada Se subió al ring Cuando la abrió Estaba llena de murciélagos Los murciélagos Andaban por toda la arena Y la gente gritaba Y era un espectáculo Impresionante Supongo que para aquella época Esa producción de emociones Debía haber sido muy intensa Y bueno Era un ícono en ese momento Para la lucha libre Y Santos se sube Gracias a las ideas de su promotor Como murciélago segundo Pero es demandado Por el murciélago original Y regresa a las arenas de segunda Y empieza a fracasar más Hasta que después En 1942 le dice ¿Y ahora cómo vamos a subir al ring? Porque ya me está yendo muy mal Si estoy pensando en retirarme Dice no Y Santos dice después Cuenta ya de viejo Y me llamó al santo Y estuvo en espera del milagro Es interesante Pero se cuenta que su lucha Su primera lucha hizo muy buen papel Pero la segunda fue Desgarradora Porque se puso a rezar En la esquina de un ring Él era el santo Al principio él temía llamarse así Porque él era rudo Y decía que pensaba Que la gente iba a pensar Que se iba a burlar Que se estaba burlando De la religión o algo Pero subió de todos modos Se puso Explotaron este aspecto Se puso a rezar En una esquina del ring Y después Destrozó y sangró A su contrincante Y pues Eso le dio Un halo Simbólico más fuerte Y la gente le encantó Y se convirtió En ídolo de las multitudes En lucha libre Ganó varios campeonatos Durante los 40 Varios durante los 50 Y uno que otro Ya en las décadas siguientes Bueno En 1952 Es cuando La lucha sube A los medios masivos De comunicación Y santo se convierte En un héroe Transmedia Esta teoría Yo no la había trabajado Tanto en la primera Y la segunda edición Hasta la tercera Porque No Surgió justamente Después de la primera O más bien Se socializó Después de la primera O se dio a conocer De la primera edición Que fue a mediados Del 2000 La segunda Fue en 2012 Y esta En 2019 Entonces Bueno Hablo de un héroe Transmedia Que pasa de un lenguaje A otro No es precisamente La adaptación De un libro A la película Por ejemplo Sino de un lenguaje En medio a otro Del cómic A la lucha libre De la lucha libre Al cine Del cine A la radio Al teatro Etcétera Entonces en ese sentido El héroe Transmedia Funcionó mucho Para crear esta mitología Al exterior del relato Y al interior del relato Es decir Al exterior de la sociedad Y al interior del relato Y es En este momento Cuando sube Perdón Cuando sube Al papel de historieta Y José G. Cruz Que era un creador De historietas Que era una industria Lo que él hacía Ven el santo Un personaje Que puede Dejar bastante Ganancias económicas Y Comienza Con el primer Número de historieta En la contraportada A rezarle A la Virgen de Guadalupe Ahí esta vez Está posicionando Y relacionándolo Con una cultura Muy inteligente El santo Le reza a la Virgen de Guadalupe Es Digamos Bendecido por ella Y Tiene un éxito Rotundo Como mencionaste Se sacaban Tres Historias A la semana Y en suma Eran Un millón Y medio Más o menos De números Impresos Se sacaban Lunes Jueves Y sábado La historieta Para este momento Es un fenómeno En México Que merece ser Estudiado Profundamente Porque Pensemos nada más En esta historieta José G. Cruz Tenía muchas otras historietas Y a la par de él Había otros industriales De la historieta Pero nada más Hablemos de santo Salían Tres números De historieta A la semana Una sola historieta Se pasaba Casi a toda la familia Y cuando no Se rentaban Se cuenta Que se rentaban Ahí en las vecindades O en las colonias A los vecinos Y los vecinos A veces La pasaban A toda la familia Entonces estamos hablando Que en ese momento Además de la lucha libre Para El contacto Que tuvo la gente Con santo Fue de millones Y millones De personas Fue impresionante Obviamente Después empieza A bajar Por los cambios Socioculturales En el consumo Empieza a bajar La producción La televisión También El cine El cambio Del gusto Del público Muchos factores Pero Lo interesante Es que Coincide también Con la subida De las películas De la lucha libre A la pantalla En ese momento Se hacen las primeras Cuatro películas De luchadores Y una de ellas Es con El enmascarado De plata Se llama El enmascarado De plata En un momento Vuelvo a ello Pero nada más Quiero decir También De la historieta Que llegó a tener Tanto éxito Que contrataron Guionistas Que escribían Automáticamente Como los surrealistas Era un momento En que no se daban Abasto De tanta producción Que tenían Y decía Armando Barta Que fue uno De los que Entrevisté Para este capítulo Exclusivamente Decía que era Como escribir borrachos Porque En esta viñeta Que vemos aquí arriba El santo Está peleando Contra el minotauro Mitología griega Enfrente está Anubis Mitología griega Después aparece Algo de católica De la mitología Católica Cristiana En el mismo número Entonces Inventaron también Modos De fotomontaje Porque Porque no podían dibujar Entonces Contrataban modelos Y a santo En miles de posiciones Lo recortaban Y lo ponían En escenarios Fantásticos O realistas Como fuera Entonces así Podían producir Era una idea Que tomaron De los Adaístas De los artistas Y funcionó Perfectamente Entonces Bueno Aquí estamos hablando De una industrialización Del símbolo De una producción Simbólica Nada más A nivel lucha libre Sino a nivel Industrial En el cómic Pero también En las películas Estas cuatro películas Serían De género Comedia La que mencionaba Era Las cuatro películas Del 52 Primero De las primeras películas De luchadores Era El huracán Ramírez Que era Un drama El luchador fenómeno Con resortes Que era una comedia ¿Cuál otra? Se me está yendo el nombre Era otra Y El enmascarado De plata Esta es la película Que va a ser modelo De todas las películas De cine de luchadores Con el enmascarado Justiciero Con la aventura De por medio Suspenso Y alguien que salva Al mundo De la catástrofe De la lucha Del bien Del bien Y el mal Entonces Durante los años 50 Se producen Algunas películas De luchadores Muy pocas Santo No aparece En esta película Como se cree Él Ni siquiera Figura El enmascarado De plata Es un villano Y el héroe Es el médico Asesino Eso Confunde Por el título Pero es hasta 1958 Que filman en Cuba Con el presupuesto Paupérrimo Dos películas Y se tienen que regresar A México Porque está ya La revolución mexicana La revolución cubana Y Hacen ahí Un montaje extraño Con tomas De la primera película De la segunda Y entonces Nos está hablando Más o menos De una idea De cómo se producía Esa relación entre medios De cómo se producían Las historietas Y cómo se empezaron A producir las películas Del santo también Tomando material Del que ya tenían Archivado Y bueno Pero lo interesante Es que Esas películas Son muy Pobres En todos los sentidos De producción Los productores No sabían Que tenían una Mina de plata ahí Y Fernando César Era un luchador Que había estado Haciendo guiones Para el cine de luchadores Había estado trabajando Como actor Había sido productor Él vio en el santo Algo Pues Explotable En el cine Y convenció A los productores De hacer unas películas Fue un éxito Pero nunca Con los años 60 Donde siguieron Produciéndose Muchas más películas Pero bueno Al exterior Del relato Digamos que tuvo Mucha Proyección De cine de luchadores Solamente hemos tenido Dos géneros autóctonos Ha sido La comedia ranchera Y el cine de luchadores Un poco Se podría decir Que el cine Rumberas Pero también Se hacía en Cuba Y Brasil Entonces No es tanto Tan autóctono La cosa es que Como mencionaba Francisco Yo le llamo La época de plata A este periodo Porque se cae La época de oro Hay muchos factores Industriales A los que no voy a entrar En detalles Pero justamente Es lo que salva La producción Y da chamba A directores Que se habían quedado Sin trabajo Esa Rápida inversión Esca inversión Y muy rápida Recuperación económica Estaba haciendo Que se mantuviera Una industria De cine de serie B Es decir De bajo presupuesto Pero finalmente Industria Que mantenía Unos estragos De la época de oro Y que Entraba en una crisis Por supuesto Es una crisis estética Hay que ser honestos No son las grandes Películas Pensadas artísticamente Pero Bueno Tiene un impacto popular Y esa lectura Es interesante Lo interesante de hacer Pero bueno En los años 60 Y en los años 70 Tiene una proyección Fuerte En el imaginario Va cambiando Un poco Como lo mencionaba James Bond Hace lo suyo Pero también Hay que hacerle estudio Como bien indican Los teóricos De los mitos Y en este caso Voy a citar A Gilbert Durant Que decía Resumir crítica De la mitocrítica Al mitoanálisis Él decía Para que era importante Hacer la relación Entre texto Y contexto Es decir Las estructuras míticas Como se dan En el relato Y el efecto Del mito En la sociedad Entonces bueno Tomando esta idea También me dediqué A ver Cómo era Santo Construida Al interior Del relato mítico En los directores Que más alimentaron Su imagen Porque había muchos Que solamente Ponían a un héroe A hacer justicia A pelear Y ya Pero había algunos Que indagaban realmente En los orígenes del héroe Y podemos ver Aquí en estos dos fotogramas Que Santo muere En el año de 1603 Es decir Él viene desde la colonia Es realmente mexicano Es este Neocolonial Y luego neocolonial Y ahora ya Y moderno después O sea Viene una tradición de santos Muy, 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 muy añeja Muy vieja Obviamente Pues Él venía de otro De la otra tradición de santos Pero ahorita voy a pasar A un clip Donde muestra Sus orígenes A ver si se escucha Esta película Es de 1974 Se llama El hacha diabólica ¿Nos podrían ayudar A poner el sonido De las bocinas Por favor Por favor Para Perdón 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 Ahí viene ¿No se detiene la pasión Se ha contado Sí Ahí viene Me pasé Ok Ok. Yo era muy pequeño y cuando leí eso me acordé que era algo más complejo el tema del santo, porque si había visto yo esa película, ya tengo muy borradas las imágenes de la misma, pues ahora verla creo que va a estar interesante, los orígenes del santo. Vamos a ver si funciona. No suena, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Sí se oye allá? Sí. ¿Cómo sé, buen hermitaño, que sois descendiente del mal no habrá caso, y que lucháis contra las fuerzas del mal que se han ensañado en mi contra? No es necesario que me digas a lo que has venido. Puedo leer en tu mente. Esperaba tu visita. No sé que eres un hombre que desea favorecer a sus semejantes. Te daré la fuerza y el poder que harán de ti un hombre superior. No sabes si lo merezco o no, señor. Acataré tu decisión. Nada más te servirás de un arma para combatir a tus enemigos, y ello destruiría tu fuerza y opacaría la bondad de tu corazón. Por muchas generaciones lucharás contra las fuerzas del mal, que eres santo y lejos más carajo de plantas. Pero ¿dónde encontraré a Isabel? A su hora la encontrarás. Isabel ya no pertenece a esta. 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 No pertenece a esta. Hay que empezarlos, adelante Por última vez, decirme que habéis hecho con doña Isabel Nunca la encontrarás, lo juro por Lucifer Ilusos quisieron aniquilarme Me dejé atrapar para demostrar mis poderes Ni el fuego podrá destruirme Te perseguiré a través de los signos Juro que he de vengarme ¡Venme el fuego! ¡Venme el fuego! Bueno, la factura no era la mejor, obviamente, pero lo interesante era que se hacía un contacto también simbólico entre espectador para creer que ese vampiro de Ule realmente era un vampiro, o que el traje del monstruo de la laguna verde que se rompía continuaba siendo un monstruo, no importaba. Bueno, estos más o menos son los orígenes del santo del relato con un código moral que se va a ir ampliando. En el cómic, por ejemplo, que ocurre lo mismo en una película de los años 60. En el cómic, en el primer número de historieta, voy a leer esto nada más porque es el código en el que se fundamenta. Porque el héroe o el mito heroico requiere forzosamente de un código moral que sea su acción orientadora, que lo lleve a actuar como él, con todas sus condiciones. Bueno, dice aquí, Antes de morir tienes que prometerme que continuarás la tradición que he continuado. Ante los ojos del mundo el enmascarado no debe morir jamás. Tú continuarás siendo el enmascarado de plata. Pronto dejarás de ser un niño y te convertirás en todo un hombre. Lucharás sin descanso contra el crimen, el abuso y la piratería. Los débiles, los pobres y desamparados deben ver en ti su paladín y defensor. ¿Por qué contra la piratería? Porque, curiosamente, José G. Cruz era víctima de la piratería por sus cómics. Y, bueno, ahí se hace justicia simbólica con esto. El enmascarado aquí entra herido por intentar salvar a la sociedad. Lo que ocurre también en el año de 1961 con santo contra el rey del crimen. Pero aquí es al revés. El padre está sentado, tiene un mal cardíaco y el hijo entra con sangre en la cara porque quería salvar a una niña de unos niños que le hacían bullying. Entonces, su padre, orgulloso de él, le dice con mis pies a que va a morir y le dice que debe continuar la tradición de santos. Entonces, él se pone orgulloso y triste porque su padre va a morir. Pero, bueno, una escena posterior, es la que voy a pasar ahora. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, lo saltamos. Ahí es donde Matías, que es una especie de Alfred de Batman, le dice que es un día muy importante porque ganó el campeonato de lucha libre y que llegó el momento de decidir si realmente quiere continuar con la tradición. Entonces, ahí le enseña el laboratorio, una especie de laboratorio de Batman que tiene atrás de ese librero y, por supuesto, le enseña el símbolo. Ahí se la pone y juras dejar, incluso renunciar al campeonato de lucha libre y dejar su vida por salvaguardar a la sociedad. Bueno, me estoy extendiendo un poco. Quiero pasarles un par de clips más. Porque este código ético que se está fundando en la primera etapa del héroe va a ser muy fuerte y muy importante porque está interpelando a un espectador de los principios de los 60, finales de los 50, con el cómic, o principios de los 50 con el cómic, que después va a transformar sus gustos y que va a entrar en una especie de necesidad de transformación del héroe. Y el héroe, como es un mito, como bien indique un técnico que el mito se va adaptando a las condiciones, santo se adapta a esos nuevos gustos y a esas nuevas formas de producción y consumo. Bueno, ahí me pasó este. Este sí creo que sí se escucha. Tengo que mantener la alerta y salir de aquí. Estoy siendo objeto de una seducción infernal. Acérquese. No quiere afectar por mí. No sé quién eres ni lo que te propones, pero estoy seguro que me has tendido una trampa. Todo esto es absurdo. Y tú también. Vuelve a la sombra de donde procedes. No podrás contra mí. Señor de las tinieblas, ayúdame. 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 Bueno, muy claramente respeta muchísimo su origen su móvil ético como también lo hará en el cómic, hay una interacción historietas más o menos de la misma época pero cuando va cambiando es cuando James Bond ya ha tenido no sé, casi una decena de novelas varias películas que han tenido un éxito a nivel global y como santo también era un héroe en ocasiones que se adaptaba como peleador contra, luchador contra los monstruos, pero se adaptaba también a luchar contra los asesinos mundiales de la televisión o los títulos como el asesino de la televisión o contra espías internacionales etcétera, etcétera y él era un espía internacional en ocasiones pues cambia un poquito su código moral para los nuevos espectadores que ya han crecido y que ya son adolescentes más calenturientos y que ve películas como esta no lo hagas el cielo va a estar entrenado según aquí conmigo lo más que lo hagas es que no pierda la gente no es real por eso es como esta playa de cielo ¿cuánto te quitaré esta más cara para que te conozca? si lo hiciera le quitaría todas las normas creí que eras más modesto si no vuelves a poner ese disco perderemos el arroyo de mar lo siento preciosas pero se acabaron las vacaciones invítanse y llame uy tan divertidas como estábamos bueno y a dónde se metieron no sé no sé no sé bueno este es el momento justo de la transformación del héroe en blanco y negro que usaba capa mallas botas al héroe de Technicolor que usaba trajes astre o ropa a la moda más a la James Bond y que había una tensión todavía porque por ejemplo en esta película que es el vampiro y el sexo hubo una tensión entre el productor Calderón Steel y Santo por si esta película que se produjo como primero como Santo en el tesoro de Drácula para público mexicano se iba a exhibir el vampiro y el sexo que era la doble versión para público mexicano y quedaron en que no que era un código de caballeros una autocensura y que solamente se iba a exhibir en el extranjero cabe decir que en el momento en que hice la primera edición y estaba arreglando la segunda esta película que parecía ser una leyenda cinematográfica apareció de pronto gracias a la sobrina nieta del productor que encontró en las bodegas de familiares estas latas con la película la restauró y en 2011 la proyectaron en la Cineteca y en el Festival de Cine de Guadalajara fue el hallazgo más interesante que ha habido desde la primera edición hasta la tercera esta cinta porque en ese momento se proyectaba bueno existían los carteles para España para Alemania para Turquía Francia etcétera pero nunca se supo si realmente se exhibieron o no digo es una labor de investigación que hay que hacer y acaban de publicar en Inglaterra un artículo sobre esta película pero de la segunda a la tercera edición creo que el hallazgo más significativo fue esta novela que es la primera novela escrita de aventuras escrita por un jalisciense que se llama El Misterioso y que es un enmascarado que vive en una cueva y que se dedica a salvar a la gente a la gente de la villanía de los perversos y todo yo aquí diría como digo en la nota la tercera edición que cualquiera con poca imaginación encontraría aquí los arquetipos no solamente de Santos sino de Batman y todos los superhéroes de Marvel DC y Zorro no sé entonces es interesante esta novela se publicó a principio bueno en 1930 por ahí 1830 perdón pero está contextualizada en 1700 a finales de 1700 entonces bueno creo que son los hallazgos más significativos la segunda la tercera debo decir que la tercera fue un una iniciativa también de la Universidad de Guadalajara de la editorial universitaria por bueno ya se va a llamar Editorial Universidad de Guadalajara por que el libro fuera más para público general entonces se convirtió el digamos el discurso escrito un poco más de divulgación la cambió considerablemente la introducción la estructura es más o menos la misma aunque modifique casi todos los capítulos en momentos y bueno tiene otro diseño obviamente de la primera a la segunda sí fue más significativo incluso en estructura porque la primera tiene capítulos que la segunda no tiene y siempre pues con el afán de ir mejorando aunque siempre los coleccionistas gustan de la primera edición eso es incuestionable bueno para finalizar y entablar un diálogo creo que va a ser lo más interesante que cualquier cosa que yo diga voy a dejarlos con un clip que dura más de un minuto para emocionarnos y darles ánimos para que para que pregunten o comenten y ¡Gracias! 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 Bueno, hasta ahí empezamos con el diálogo Muy bien, pues ya fueron invitados por el doctor Álvaro ¿Quién desea hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, en su análisis del arquetipo del santo Bueno, me toca varias partes de la generación, de su evolución De cómo es de rudo, técnico Pero también veo una similitud muy... Por ejemplo, el fenómeno de los Power Rangers Los monstruos también son así como de escasos recursos Agarras unos vasos y les haces unos ojos y ahí están Es muy parecido ¿Habrá alguna fórmula que replique el éxito? Porque obviamente los Power Rangers son un fenómeno mundial Pero veo muchas similitudes junto con el santo y sus películas de clase B No sé si... Bueno, es que es una tradición cinematográfica Que se cultivó muchísimo en el cine japonés Pero que también hubo directores de serie B como Ed Wood El director estadounidense O Juan Orol, director cubano, español, mexicano Bueno, pero que termina en México Que producían ese tipo de cine El Juan Orol, por ejemplo, es mítica la escena Donde a unos gángsters se disparan contra otros Y hay espejos atrás y nunca se rompen Ahí no va a hacer así de dos minutos y no se rompe un solo espejo Entonces era como ese tipo de películas Que gustaban al público Porque no les importaba tanto esa sensación de realidad El efecto especial como hacer un contrato simbólico para la verosimilitud Que es otra categoría, digamos Que funcionaba muy bien para el enlace entre el público y estas películas En realidad es una especie de tradición, creo Que se cultiva para ciertos sectores, para ciertos gustos de público En este momento era más generalizado Porque pues era el público que se distribuía en muchos cines En muchas salas y que veía mucho público Y obviamente la exigencia a la puesta en escena Era mínima O sea, no exigían tanto un artificio bien hecho Un estilo impecable Como ir a vivir un ritual cinematográfico Donde se podían gritar unos a otros Gritarle al santo En el intermedio correr los niños Irse a luchar en el intermedio también Adelante de los cines Era como un ritual Que ahora no existe Pues ahora existe más con cierto tipo de proyecciones cinematográficas Pero en el cine pues los códigos actuales son de Silencio, no hables, no interrumpas Y en ese momento para estas películas Creo que hay una interacción muy, muy, muy agitada Y muy constante Bueno y ahora que menciona Todo el código de En el que se basa la leyenda La magia del santo ¿Cree que vaya desapareciendo? Porque ahora los antihéroes son la moda Tenemos el caso del Joker Que es No sé si se traduzca A una identificación de la gente Con los problemas que tienen Los antihéroes Y que en esa época Todo era más blanco y negro Y ahora son tonalidades grises Y curiosamente el villano Es el que tiene una riqueza narrativa más grande Entonces las limitaciones del héroe Bueno en el caso del santo Bueno me ha tocado que Pues ahorita Es un icono del pop De lo que sea Aunque no haya visto nadie Sus películas Su imagen Como es como un tótem Un ítem muy, muy grande ¿Cree que prevalezca? ¿O se estanque? Creo que el hijo del santo Hizo unos dibujos animados Pero más allá No he visto una producción Que igual pudiera retomar Ese misticismo que tiene No, no en realidad O sea como actualizar el mito Digamos el relato mítico Creo que está estancado Bien lo has mencionado El maniqueísmo Fue muy fuerte Casi hasta los años 80 Por ahí en los años 70 Rompió un poco con eso Algunas cinematografías Algo en los 60 Pero era más cine moderno Para élites ilustradas Pero en el cine popular El maniqueísmo prevaleció Hasta los años 80 Y creo que tiene también que ver Con una condición de la cultura Que va pasando en la posmodernidad A lo que no se que ahora Que estamos viviendo Donde hay un relativismo Absoluto Y se caen las ideologías Y los relatos Los grandes relatos Que explican Las verdades universales Desaparecen Entonces Es justamente cuando El antihéroe Cora mayor relevancia Y las tonalidades Como dices también Ya no son blanco y negro Sino hay una gama de grises Impresionante Y el guasón puede ser Un personaje bien acabado Este un héroe trágico O un antihéroe trágico Pero creo que Nunca se actualizó El santo Hay una línea Así muy delgada Y es una pregunta Que siempre me hago Si dijera Una película del santo Por ejemplo A quien se la Le pediría que lo hiciera A Guillermo del Toro En segundo lugar ¿Qué estética Se elegiría? La de a color La de blanco y negro La del santo Santo luchador O la del santo James Bond Porque ambas Son muy representativas En el imaginario Y en la moda retro Y en esa nostalgia Por el pasado que se tiene Pero Creo que hay un agotamiento En la manera De recurrir al relato Pero no en su imagen Su imagen ha sido Resignificada Ressegmentizada Actualizada En muchos aspectos Y la podemos ver Desde Bares Hasta Museos Hasta Cine ¿Qué se yo? No sé Bueno Hasta la frase ¿No? Esa de que Está tan fea Que el ponle Una más que la del santo Sí Sí Ha formado parte Del imaginario Ha formado parte Obviamente Es uno de los mitos Principales De la cultura mexicana De estos mitos Aparentes Y es un mito Que tiene Hay que entender Varias claves Interpretativas Una sería Por ejemplo La ruptura De la fantasía Y la realidad Una de las más importantes La estrechez Que logra De unir Generaciones Sería otra La relación Que tiene Entre la industria Cultural Medios masivos De comunicación Arte Y cultura popular Otra sería Que en su momento Cuando estuve Haciendo entrevistas Me decían Tú no vas a encontrar A nadie Que hable mal Del santo Y en efecto Nadie me hablaba Mal del santo Como persona Entonces había Una relación Entre personaje Y persona Muy interesante También Otra sería Por ejemplo Bueno El carisma Que sería algo Que estudiar El carisma Que tenía Porque Blue Demon Era mejor luchador Blue Demon Tenía mejor cuerpo Pero se llamaba Blue Demon O sea Era un demonio azul No tenía el carisma Del santo Sus compañeros No lo querían Y le llamaban El profesor O sea Blue Demon No dejaba de cobrar Como santo Si lo hacía Por apoyar Un compañero En una campaña De lucha libre Y así Otra cosa Que yo diría Por eso Es signo Y símbolo De la modernidad Que logra unificar esto Es porque santo Tiene tanto los valores Tradicionales Sobre todo religiosos Es la plata Que purifica El metal Que purifica Los demonios Este Símbolo de pureza De rectitud Tiene muchos símbolos Para el cristianismo Pero es el santo Es el santo Y no es un demonio Este Y Todas estas Relaciones Iconográficas Que tenía Con la iconografía Cristiana Y católica Sobre todo Pues le dan Una dimensión distinta Para un pueblo Que insisto Estaba suspendido Entre la tradición Y la modernidad Pero que nunca dejó De ser Guadalupano O sea puede dejar De ser lo que sea Pero no guadalupano Y bueno Este tipo de explotaciones De los símbolos Que entran en un periodo De la industrialización De símbolos Y del consumo masivo De los símbolos Es donde se inserta Este personaje Ahora lo que estamos viviendo Es un relativismo absoluto Y es una nostalgia Por el pasado Justamente por la carencia De íconos Y nuestra iconografía Puede ser Alguien como el Guasón Y aún así Pues Representar ciertos valores Que estamos viviendo Actualmente Porque un símbolo De esta naturaleza Que es un héroe recto Un mito heroico Heroico De los medios masivos De comunicación Atiende a las necesidades De su época A los temores A las aspiraciones Y los deseos Y en ese sentido Es importante Anclarlo a su contexto Sociocultural Y ver el contexto Sociocultural Para ver cómo se inserta Texto y contexto Y bueno Volviendo al tema Que planteas Pues sí Vivimos en una carencia De íconos absolutos O una No sé si una carencia O una Mega proliferación De iconográfica Que nos representa Muchos Que representa Demasiado A demasiados sectores Y a demasiados grupos Y no hay alguien Que nos represente Tanto como en su momento Representó Santo a las culturas Populares Por ejemplo Bueno En la cuestión narrativa ¿Creen que se haya Eliminado el ritual De que el bueno Vence al malo Y vas al bote Y el antihéroe Plantea Yo para qué me desgasto Vas a seguir matando Mejor te mato O sea Esa es la parte No sé si la narrativa Que se esté agotando Que los niños digan Ah es lo mismo No sé Este Es un Es un baile Una coreografía Lo que hacen ustedes Y cada semana Tú vas a la cárcel Pero el antihéroe Dice no Dice Tú eres malo Ya no vas a cambiar Te mato O sea por ejemplo Punisher Wolverine Que van pasando Este tipo de mitos O sea yo no veo O sea ¿Qué es lo que hace Batman? O sea los mete Al manicomio Así lo Este Pero luego salen peor ¿No? Y es un antihéroe Están más fuerte Contra la sociedad En realidad En realidad también El Batman Que tiene ese conflicto moral Los mata En fin Bueno La cuestión es que hay una estructura Y que lo que No es tanto que gusten Esos cambios Sino cómo se van a contar ¿No? Y las estructuras van a permanecer Con variaciones Semánticas Y a veces sintácticas No sé si alintiaron No sé si alintiaron No sé si alintiaron No sé si alintiaron Ok Si era su voz No era A veces metían su voz Por equivocación Pero regularmente Era Víctor Alcocer El que le doblaba la voz Así que cuando no podían Y había salido algo mal Ya metían la voz de Santa Y ese tipo de Remedaciones Ahí está Ah perdón Para antes de Que continuemos También por la presentación Los libros Que se compran Durante la presentación Están más Baratos Su precio normal Es de 260 pesos Aquí los van a poder encontrar En 200 pesos Y hay muchas revelaciones De detalle Como estas ¿No? Por otro lado Yo tendría Bueno no sé Antes Alguien más Y Pedro Y luego yo quisiera También preguntar algo Álvaro Yo te quería preguntar Esta es la tercera edición Y bueno Comentabas que esta edición Está más enfocada A la divulgación O bueno Digamos Está escrita más Hacia la divulgación Que como el texto inicial Que era más Como el trabajo De investigación De tu tesis De posgrado Yo te quería Yo te quería preguntar Respecto a esta evolución Del texto Primero A ti O sea Que sensación Te deja La evolución Que ha tenido Tu texto De ser quizás Algo Más Con un Tú lo mencionaste No le diste A un tema Que no identificaban Con un rigor académico Le diste el rigor Académico Para presentarlo Y ahora Siento Quizás No sé Como que va En un camino De vuelta Y me surge El tema También Porque creo Que en general Este En la divulgación De los trabajos Científicos O en la publicación De los trabajos Científicos Como que quizás También va un camino Hacia allá En el verano Escuché a un joven Que presentaba Una Una investigación Que hizo En el Delfín Un joven De licenciatura Sobre una revista De investigación De la universidad Virtual En educación Y él estudió Un poco Como La sintaxis Y la gramática Que se presentaba En la revista Y él Él comentaba eso También En sus conclusiones O sea Que al final Los textos De alguna manera Eran Más vernáculos Por así decirlo De alguna manera O sea Pasaban de ser Más técnicos A que fueran De una comprensión Más generalizada Entonces yo te quería Preguntar ¿Qué sientes Con respecto A la evolución De tu texto En esta nueva edición? Porque también Pensaba Quizás un historiador Tendría que buscar La primera edición Si quiere encontrar Esos aspectos Metodológicos No sé De rigor Pero a lo mejor Muchos más Tendremos más accesible Este nuevo texto Sí Bueno Podría decir que es No sé La investigación El objeto de estudio Al que más cariño Le he tenido ¿No? Que me ha perseguido Por toda mi vida Académica Y que después Del Santo Inmediatamente Estuve trabajando Otra cosa Completamente Dedicada a cine Y que a nadie Le interesó Me seguían imitando Para cosas del Santo Y yo decía Bueno, yo estoy Trabajando otra cosa No, el Santo Y después del Santo Y me persigue el Santo Y me persigue el Santo Y me persigue Este, como bien lo mencionas Pues es más de divulgación A mí me gusta mucho más Esta idea Que está tomando La editorial universitaria En general Las Los discursos científicos En revistas Porque Me he dado cuenta Pues en este Tiempo que tengo Como académico Que muchas veces Nos hablamos Para un grupito Nada más Cerrado Y nuestra Nuestra producción Del conocimiento Queda entre Un sector Entonces La virtud De estilo Y de Tema de investigación De este libro Es que yo siento Que logró En buena medida Unir las dos cosas Es decir Hay cierto rigor académico Pero hay No podía leer Hasta mi abuela Y la vecina Y sobre todo este Y también lo puede leer Un académico Entonces Lo que yo Intenté No quitarle Todo el rigor tampoco Porque me decían Quita todas las citas Y yo No, no Tampoco se trata De eso Es como Bueno También quiero Que le lea Un académico Y que diga Bueno Aquí está la referencia ¿No? Cuál es la teoría El marco teórico Etcétera Pero lo que siento Es que Ya es un libro Como que Está dejando De ser mi libro Y es un libro Que está Que necesariamente Tiene que divulgarse ¿No? Que Seguramente Vendrá otro Con una mejor Propuesta Y no Una divulgación Mayor Pero por lo pronto Me gustaría Tomar este ejemplo Para mi siguiente publicación Que fuera un libro No, o sea Obviamente con Rigor académico Pero Que llegue Ese nivel De 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 Ligereza Pues en el discurso Me encantaría Lograr eso Y porque El segundo libro Que tengo Es muy para Especialistas Me gustó mucho Era una investigación Más madura Pero aún así El cariño Y la pasión Es que ya este libro Lo escribí con mucha pasión Y con mucha ignorancia Realmente no sabía De hacia dónde iba Y todo eso Y todo fue como Muy intuitivo Esa cuestión de La metodología Y los Los modelos Teóricos Y metodológicos Que te enseñan Para cómo investigar De pronto yo los rompía Y me vi la intuición Y la intuición Me decía Vente por acá Y me iba por acá Y tuvo buenos resultados Este Entonces bueno Es más bien eso Es mucho cariño Simplemente Lo que siento es Que ese gusto Por decir Ya bueno Ya este libro Ya Ya no es mío Pues nada Ya la tercera edición Es la deuda Que estoy saldando Con los lectores Gracias por la pregunta Interesante No me la había hecho ¿Hay algún otro Comentario ¿Pregunta? Bueno Yo una última Relacionada Con la pregunta Que ya te hicieron Porque Creo Y como yo Ya lo dije En la presentación Yo no soy especialista Ni en cine Ni en mitos Semiótica Ni fan del santo Pero No sé hasta dónde Una parte De la población Más joven Que todavía podría estar En contacto Con el santo Lo tiene más como Una moda retro No como un mito Pero otra parte Que sí Porque incluso Te comentaba Que un par de libros Me fue encargado Por un amigo Y me dijo Que era porque A él y a su papá Le gustaba Mucho el santo Hasta dando una foto Cuando está su papá Con una playera Un dibujo del santo De la máscara del santo Entonces A él sí Para él sí No es una moda retro Para este amigo Que es joven Tiene 30 años Es un asunto Sí De enlace intergeneracional Incluso me dijo Pues sí Es que el santo Es el único Que puede salvar a México Pero Para otros Tomás es Ah la imagen En los bares O la imagen Que se vende La ficha Está padre La máscara Entonces Pero qué significará El santo Para las nuevas generaciones Eso No lo vi en el libro Nada más Vi como la parte Esa que dice Que pues es como una Como una comunicación Entre las generaciones Anteriores y las otras Pero no sé exactamente Qué toman Las nuevas generaciones Del santo Qué significa para ellos No sé si eso Lo tengas tú Claro de alguna manera No No lo tengo claro Y es una deuda Y es una pregunta Que Realmente Cuando Terminé Y la primera Segunda Y tercera edición Siguen Preguntas Rondando En mi cabeza Y entre ellas Una es esta Realmente ¿Cuál es el significado? Eso incluso sería objeto Para una investigación Antropológica O sociológica Realmente ¿Cuál es el significado El sentido Que tienen las nuevas generaciones? Yo tengo un hijo De diez años Que obviamente Conoce al santo Por mí Pero está Es compañero Del bisnieto Del santo Entonces obviamente Sus compañeros Y todos ellos Conocen al santo Y saben quién es el santo Pero otros niños De otras escuelas No conocen al santo Entonces Otras generaciones Sí por cartón Que son unas Caricaturas O muchos otros Sí lo conocen Como una especie De confusión Entre los luchadores Nuevos Y los luchadores Viejos Pero no saben exactamente Quién fue Pero hay muchos Que Que sí lo ven Como Sobre todo No sé Generaciones No de niños Sino de adolescentes Como un símbolo De identidad cultural Este libro Lo presenté En Tijuana A finales de septiembre Y era una locura Ahí sí noté Que era Un símbolo De identidad cultural Muy fuerte Muy interesante Pero Tijuana Es otro tipo De sociedad Otro tipo De contexto Donde tiene un pie En un México Utópico Y O utópico Y a la vez Apocalíptico Pos apocalíptico Y Un escritor De ciencia ficción De no No de ciencia ficción Él decía más bien Tijuana Tijuana tiene más que ver Con los libros De ciencia ficción Que con los libros De historia de México Se siente Nosotros tenemos Má relación Por estar casi Suspendidos En un espacio Entre Estados Unidos Y México La cola de México Pero El santo Está en el imaginario De los norte Está en el imaginario Como síntoma De identidad Y símbolo De identidad De todos nosotros Y eso lo decía Joven Entonces Bueno Quizá es un sector Quizá es un sector Del público Un sector social Pero Hay otras personas Que pues ya Lo han perdido Como símbolo Que para muchas generaciones Habrá que esperar Algunos efectos De estas nuevas generaciones De niños A ver qué pasa O de adolescentes En realidad Es un estudio Que queda Pendiente A ver si Algún sociólogo Politólogo Se lo quiere aventar Pues no sé Si no hay Algún otro comentario Una pregunta Este Yo vuelvo a agradecer A Aristarco Vuelvo a agradecer A Francisco Vuelvo a agradecer A la universidad A Culagos Vuelvo a agradecer También a la librería Este Y a ustedes Sobre todo Pues haber Este Dejado de hacer cosas Por venir a la presentación Del libro Y pues Gracias Ahí están los libros Disponibles Muchísimas gracias A todos Un aplauso Por favor Al doctor Álvaro Y bueno pues Los invitamos A que puedan Ojar Los libros Se les antojó Pues también Que lo puedan comprar Y si por algo No traen dinero hoy Pues aquí Ya hay en la librería Cuando gustan Venir a comprar Este O cualquier otro libro Que les interese Gracias a todos Muy buenas noches Hay cafecito Y un poco de botana Y un poco de botana